Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les voy a enseñar un método para poder dominar el carro con los pedales, ¿ok? Y nunca van a fallar, entonces empecemos. Entonces, hoy vamos a ver un ejercicio que tiene que involucrar los tres pedales, el clutch, el freno y el acelerador, ¿listo? Entonces vamos a empezar acá. Ok, entonces tenemos tres pedales, el de la izquierda siempre va a ser el del clutch. Esto es estándar en cualquier carro, en cualquier carro que ustedes manejen, esto es estándar. A la izquierda tenemos el clutch, en la mitad tenemos el freno y a la derecha tenemos el acelerador. Freno y acelerador se manejan con el pie derecho, ¿ok? Si el carro fuera automático, el carro no tendría este pedal izquierdo, solamente tendría freno y acelerador. Freno y acelerador. Por lo tanto, un carro automático solo se maneja con un pie. El del freno y el del acelerador para el pie derecho, ¿ok? Solo con el pie derecho. Ustedes jamás pueden hacer esto, esto no se puede hacer. Uno con el pie izquierdo maneja el clutch y con el pie derecho maneja freno y acelerador. Freno y acelerador. Bueno, vamos a hacer los siguientes ejercicios. El clutch, siempre que ustedes hundan el clutch de un carro mecánico, lo van a hundir hasta el fondo. Hasta allá, hasta el piso, ¿ok? Nunca hay término medio con el clutch, ni acá, ni acá. Siempre el clutch va hasta el fondo. Y lo hunden lo más rápido que puedan. Tan pronto, tan rápido como puedan lo hunden. Así. Y para sacar el clutch siempre va a ser suave. Suave, 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 suave. Hasta llegar arriba. El freno, ya saben, es con el pie derecho. Entonces, ustedes pueden ubicar su planta del pie, su talón, en la mitad entre el freno y el acelerador. Y pues ya saben, si van a frenar, pues es al lado izquierdo. Obviamente con el pie derecho. Como apoyan la planta en el piso, entonces solamente hay que hagan el movimiento giratorio sobre el talón. Entonces, a la izquierda queda el freno, a la derecha el acelerador. A la izquierda queda el freno, a la derecha el acelerador. Cuando ustedes se monten al carro, van a hacer ese ejercicio antes de empezar. Freno, acelerador. Freno, acelerador. Ponen su talón en toda la mitad entre los dos pedales. Y así les va a quedar muy sencillo cuando frenen, a la izquierda. Cuando aceleren, a la derecha. Así no hay pierde porque nunca se van a confundir con el clutch. El pie no llega tan bien hasta allá. Entonces, freno, acelerador. Freno, acelerador. Así nunca se van a perder. ¿El freno cómo va? El freno va suave. Más o menos hasta la mitad del recorrido. Y ahí lo dejan. Ahí el carro les va a ir frenando paulatinamente hasta quedarse quietos. Si ustedes lo hunden, suave. Pero hasta el fondo, hasta el fondo. Hasta que se van hasta abajo, el carro les va a terminar frenando muy duro. ¿Listo? Entonces, el freno va más o menos hasta la mitad. Y a esa velocidad tampoco lo van a meter hasta la mitad, pero rápido. Así. No. Solamente lo van a meter suave, 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 hasta la mitad. Y para sacarlo, pues no tiene ciencia. Se sale y ya. El acelerador es el pedal más blandito que tiene el carro. O sea, el que te voy a tratar con más cuidado. Hundimos suave para acelerar y sale suave. El acelerador, tanto lo hundimos suave como sale suave. Entonces, para que tengan más o menos una idea. El clutch siempre va hasta el fondo. Van como de izquierda a derecha en orden de lo que toca hundirlos. El clutch siempre va hasta el fondo. Y sale suave. El freno lo hundimos hasta la mitad y no importa cómo ya lo sacan y ya. Y el acelerador se hunde solamente un poco, suave hacia abajo y suave hacia arriba. ¿Qué pasa si hundo el acelerador rápido? Muy, perdón, mucho o muy rápido. Pues el carro me va a salir muy rápido, me va a jalar. Y si lo suelto rápido, también se desacelera muy duro y eso va a provocar que el carro jalonee. ¿Ok? Bueno. Otro ejercicio que van a hacer va a ser ir practicando para detener el carro. ¿Cómo así que para detener el carro? Resulta que ustedes cuando van a detener el carro necesitan hundir el clutch y el freno. Entonces va a ser en este orden de la siguiente manera. Clutch y frenan suave. Luego sacan el freno y sacan el clutch suave. Recuerden que siempre que ustedes sacan el clutch es suave. Ese ejercicio lo van a hacer. Clutch hasta el fondo, freno hasta la mitad, suave. Sacan el freno y sacan el clutch suavemente. ¿Ok? ¿Por qué sacan el clutch suavemente? Gente, resulta que para arrancar el carro, para que el carro comience a andar sin que se apague, hay que sacar el clutch suave. En el próximo video yo les voy a enseñar a ustedes a arrancar el carro sin que se les apague. Así, con el método que les voy a enseñar, nunca se les va a volver a apagar el carro. Bueno gente, espero que les haya gustado mi video sobre los pedales. Practiquen muy físicos esos ejercicios, porque la próxima clase, o sea, el próximo tutorial que yo les dé, va a ser sobre cómo arrancar el carro y cómo detenerse. Cómo arrancar y cómo detenerse. Así jamás se les va a volver a apagar el carro a ustedes y pues también lo van a aprender a detener con éxito. Pero antes necesito que se aprendan los ejercicios con los pedales y que se aprendan más o menos el orden de los pedales. ¿Ok? Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, recuerden, denle like, compartan, suscríbanse porque el contenido que ya voy a empezar a subir va a ser muy interesante y les va a servir de mucha ayuda a la hora de manejar o de perfeccionaciones tácticas. ¿Ok? Entonces eso fue todo por hoy. Chau.